cordial saludo en este caso continuamos con las funciones de texto vamos a ver el funcionamiento de la función reemplazar que nos piden en el siguiente ejercicio en la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos reemplazando los primeros tres por el número 536 que me están solicitando en este ejercicio primero que todo pues que estos números anteriores se le reemplace los tres primeros números que son el 111 por el 536 eso que quiere decir que el primer número que debería quedar 536 350 24 89 y así sucesivamente para ello entonces vamos a utilizar la función reemplazar al cargarla dice reemplaza parte de una cadena por otra vamos a cargar la función la función consta de cuatro argumentos los cuatro argumentos son el texto original quién es el texto original el texto en este caso digamos al que se necesita o al que se le requiere hacerle la modificación el texto antiguo ese es el texto original punto y coma en el caso de este equipo número inicial ojo el número inicial es la posición ubicación donde la función debe empezar a trabajar donde debe ubicarse para poder para poder hacer el reemplazo en este caso como nos dijeron que eran los tres primeros números la posición inicial va a ser el 1 no el 1 porque acá tengamos un 1 el 1 número número de caracteres en este caso como nos están solicitando que cambiemos los tres caracteres esos son el número de caracteres es la cantidad de dígitos en este caso más bien de caracteres que voy a hacer o que van a ser reemplazados y el texto nuevo escribo el 536 que es el dato o es el nuevo texto que va a reemplazar la cadena anterior al darle enter ahí tengo el resultado entonces texto original el teléfono anterior número inicial la posición donde la función se debe ubicar número de caracteres el total de caracteres que deben ser reemplazados y el texto el número o la palabra o la cadena que va a reemplazar mucho cuidado en el texto nuevo como es un dígito como son números no es necesario colocarlos entre comillas si fuera una palabra una letra un carácter en especial debería obligatoriamente colocarse entre comillas mucho cuidado entre comillas dobles en este caso no es necesario por ser un número ahora vamos a pasar el siguiente ejemplo en la siguiente tabla reemplazar los dos últimos dígitos del celular por el número 50 entonces en este ejemplo nos están solicitando cambiar estos dos últimos dígitos es importante tener en cuenta algo y es que cuando yo voy a hacer uso de estas funciones en especial de la red reemplazar debo tener en cuenta que en lo posible las cadenas que van a ser reemplazadas deben tener la misma longitud en este caso sabemos que como están hablando de un número de celular tienen 10 dígitos entonces eso quiere decir que vamos a cambiar el noveno y el décimo la ventaja cual es que todos tienen la misma longitud si hubiese un número que tuviera uno o dos caracteres menos esa posición que yo le voy a ubicar como número inicial obviamente sería muy variante con respecto a la información de esos datos porque va a contar la longitud que tiene esa cadena y va a empezar a cambiarla desde el número inicial que se le indique a la función en este caso entonces vamos a hacer el ejemplo para esta función igual reemplazar texto original número inicial entonces me dicen que los dos últimos si yo cuento los dígitos habíamos dicho que son 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 eso que quiere decir que el número inicial sería el 9 ¿por qué el 9? porque sería la novena posición donde la función va a empezar a hacer el cambio ¿cuántos caracteres? en este caso 2 ¿y qué sería el texto nuevo? pues 50 que sería el dato que voy a reemplazar al darle enter ahí obtengo el resultado listo, ahí se reemplazó los dos últimos dígitos de cada una de esas cadenas ahora podríamos tener un ejemplo como el siguiente listo, 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 listo que nos están solicitando que a este número nuevo se le adicione el código del país más 57 guión y el número del celular que tenemos entonces en este ejemplo nos estamos dando cuenta que más que reemplazar que más que hacerle un cambio a la función o al texto anterior necesitamos es como hacerle como una adición y estamos trabajando en este caso con la función reemplazar pero reemplazar que va a ser obviamente me está reemplazando esa cadena que existe actualmente me le está agregando un componente eso también es reemplazar vamos a llamar la función texto original pues sería en este caso el texto que vamos a cambiar ¿cuál sería el número inicial? pues el código se supone que si es el código del país este número o este dato debería ir al inicio antes del número entonces la posición inicial sería 1 entonces en este caso el número inicial sería el 1 dado que esto que quiero agregarle reemplazar esa cadena anterior por esto pues debería iniciar al comienzo del número ahora sí el número de caracteres no puede tener ningún número de caracteres porque si yo especifico un número de caracteres 2, 3, 5 obviamente empezaría a reemplazar esos números de caracteres que yo le dijera y acá como no necesitamos reemplazar sino incluir entonces el número de caracteres sería 0 texto nuevo ahora sí ¿qué necesitamos? comillas dobles porque estamos hablando de una cadena en este caso me pidieron que utilizar el paréntesis más el 57 quiero como un espacio para que no se vea tan pegado el guión voy a establecer otro espacio y cierro las comillas dobles todo lo que ustedes coloquen entre las comillas dobles sería el texto que va a entrar o se va a reemplazar o se va a agregar en este caso a la cadena nueva miremos ahí tenemos entonces esto también se podría cambiar por el siguiente dato yo por ejemplo desde ese reemplazo le podría colocar el número es y miren que entraría ese texto a incluirse a reemplazarse dentro de la cadena que se está trabajando esta sería entonces la forma correcta de realizar el ejercicio sobre el código del país ahí lo tenemos entonces en esta parte donde dicen número de caracteres colocamos 0 porque si yo hubiera colocado un número por ejemplo si yo hubiera contabilizado esto 1 2 3 4 5 el espacio hay que contarlo 6 7 el guión 8 yo digo ah pues necesito 8 mire lo que hubiera sucedido él hubiera reemplazado 8 caracteres del número en este caso como ya sabemos que es de 10 me dejaría el último y obviamente me está reemplazando todas esas posiciones que en este caso es el código del país sobre el número que yo tengo entonces es por esa razón que el número de caracteres utilice 0 ya habíamos visto la función espacios pero aquí como para verla un poco más detallada también ustedes observan que esta es una base de datos donde me entregan su pre pues muy desorganizado la información que está allí para yo no hacer ese proceso de llevarme la información yo lo que puedo hacer de forma rápida es incluir una nueva una nueva columna desde allí llamar la función ya revisaría las condiciones o como quiero ver la información digamos que vamos a dejar todo en mayúscula y de una vez vamos a utilizar la función espacios porque nos damos cuenta que hay espacios acá al inicio de pronto posiblemente al final de la cadena en los intermedios entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una depuración de esa base de datos que tenemos entonces simplemente le doy enter y lo que haría es que arrastro y ya depuré ahora que hago simplemente copio y hago un pegado especial de solo valores para que para que me quede en la base de datos y yo ya pueda eliminar tranquilamente esta columna si no lo hiciera así ya sabemos que tenemos un error de referencia aquí que podría estar sucediendo aquí pueden estar sucediendo muchas situaciones y la primera de ellas obviamente es que la base de datos pues digamos que fue muy mal digitada porque algunos nombres fueron digitados con apellidos iniciales otros iniciaron con nombres si entonces hay difícilmente hay algún elemento pues que me permita como hacer ese cambio ahí se va un proceso muy manual entonces más adelante veremos una herramienta que de pronto nos puede ayudar a hacer eso pero de igual forma vuelvo y lo repito se vuelve un proceso manual voy a cerrar el archivo funciones de texto 1 y voy a proceder a abrir el archivo funciones de texto 3 como para que terminemos de ver el funcionamiento o la aplicabilidad de algunas funciones adicionales de texto dentro de las que vamos vamos a ver se encuentran concatenar izquierda derecha extrae met entonces vamos a mirar estas funciones que permite entonces dice de la siguiente manera vamos a revisar el primer ejercicio que nos plantean en la parte de abajo el número del motor se genera con los tres primeros caracteres de la placa más los dos últimos caracteres del modelo entonces si nosotros revisamos esta base de datos identificamos que nos están pidiendo los tres primeros de la placa los dos últimos del modelo eso que quiere decir que el primer resultado sería WSB85 como aparece ahí ese sería el resultado esperado ahora el segundo quedaría BZI02 y así sucesivamente esto yo lo puedo hacer con funciones de texto yo puedo primero que todo juntar cadenas de texto que se encuentran en diferentes posiciones para ello podemos utilizar la función concatenar voy a llamar la función concatenar mira lo que dice concatenar une varios elementos de texto en uno solo voy a cargar la función voy a decirle en este caso que me cargue la placa pero antes de continuar quiero que mirenla en el asistente como se muestran los argumentos de la función aparece el texto uno porque mínimo es como el requisito voy a concatenar una cadena y luego aparece el punto y coma y miren que aparece entre corchete texto dos punto y coma y puntos suspensivos esta función permite juntar unir hasta 255 cadenas de texto que se encuentran en lugares diferentes hasta 255 cadenas de texto entonces por eso es que él muestra los puntos suspensivos entonces aquí ya llamé a la placa ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar el modelo cierro paréntesis estoy concatenando estos dos elementos estos dos elementos son dos cadenas de texto que se encuentran en lugares distintos voy a darle enter y mire lo que sucedería me me juntó todo el valor de la placa WSB982 y todo el valor del modelo 1985 pero eso no es lo que se está esperando de acá lo que se está esperando es que solamente sean los tres primeros de la placa los dos últimos del modelo entonces eso que significa que a esta función le debo anidar otras funciones en este caso voy a borrar los argumentos y vamos a iniciar con la función izquierda la función izquierda vamos a mirar la que dice devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto entonces en este caso esta me serviría para la placa de que se compone la función izquierda del texto y miren que entre corchetes aparece el número de caracteres que significa esto que esto puede ser opcional pero en este caso para nosotros se vuelve un requisito porque nos están pidiendo los tres primeros si yo en el texto solamente seleccionara la placa cerrar el paréntesis porque el número de caracteres es opcional cerrar el paréntesis para determinar la función concatenar mire el resultado que me daría W ¿por qué W? porque como llamé la izquierda la función izquierda ella como no le di ningún número de caracteres de forma predeterminada me va a devolver la primera letra que se encuentre a la izquierda eso haría mire en este caso de la placa pero como lo que yo necesito es que sean los tres primeros entonces por esa razón el número de caracteres se vuelve obligatorio en este ejercicio cierro el paréntesis de izquierda ahora que necesito concatenar el segundo texto entonces necesito un punto y coma y en este caso vamos a llamar la función derecha que nos va a permitir devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto entonces acá derecha de modelo ¿cuántos caracteres? dos necesitamos los dos últimos de derecha a izquierda cierro y cierro el paréntesis de concatenar y de esta manera estaríamos solucionando el ejercicio tres primeros de placa dos últimos de modelo simplemente acá arrastramos actualizamos y tenemos el resultado final quiero que observen detalladamente la función por un minuto unos 30 segunditos para que analicen el proceso ya saben concatenar permite juntar hasta 255 cadenas de texto eso que quiere decir que aquí tendría el texto uno con esta misma función el texto dos y yo podría hacer este proceso 253 veces más o sea que yo podría llamar varias veces izquierda varias veces derecha obviamente pues de valores de otras celdas pero ese proceso se podría hacer de forma normal ahora vamos a mirar número de chasis que nos piden dice el número del chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa entonces miren que ya me están pidiendo caracteres intermedios el segundo y el tercero de la placa ya no están hablando de ni iniciales ni finales valores intermedios más el tercer y cuarto carácter del número del motor eso que quiere decir que este tenemos como número de motor uno dos el tercer carácter sería la b y el cuarto carácter sería el ocho en este ejercicio el tercero sería la y el cuarto sería el cero y así sucesivamente entonces mire que me están pidiendo valores como intermedios pero de igual manera me están pidiendo que junte un valor que está acá en placa con otra cadena que está acá en número de motor entonces de forma inicial ya sabemos que necesitamos la función concatenar obligatorio la función inicial concatenar porque necesitamos coger una cadena de texto y juntarla con otra para esto vamos a utilizar ya sabemos que no nos sirve ni la función izquierda ni la función derecha porque no nos sirve ninguna de estas dos primero porque izquierda trae las primeras posiciones derecha las últimas y nos pidieron unos valores intermedios que ni inician ni tampoco finalizan están intermedios dentro de la cadena de texto que yo tengo entonces para eso voy a utilizar la función extrae porque le coloque guión guión y llame una función que se llama met porque tienen que tener cuidado en algo y es si usted tiene una versión de excel 2007 2010 a usted no le va a cargar la función extrae no le va a aparecer en el asistente usted lo que tiene que hacer es que debe llamar la función met a mí en este caso por ejemplo mire que no me carga met solita entonces es porque tengo la versión una versión diferente a la 2007 o a la 2010 met y extrae es la misma función es exactamente la misma función entonces no se pueden confundir que porque met entonces trabaja diferente no es la misma función lo que pasa es que en su momento tuvo ese nombre voy a llamar la función extrae ella tiene tres argumentos obligatorios texto posición inicial y número de caracteres el texto pues en este caso la placa porque necesito sacar el segundo y el tercero posición inicial es muy parecido a reemplazar es la posición donde la función se debe ubicar para que desde ahí empiece a extraer el número de caracteres que se le especifique en este caso habíamos dicho que el chasis se generaba con el segundo y tercero de la placa que quiere decir eso que la función debe ubicarse en el segundo carácter entonces posición inicial 2 si a mí me hubieran dicho se necesita extraer el sexto séptimo y octavo carácter entonces la posición inicial en este caso sería la 6 listo punto y coma número de caracteres en este ejercicio me están pidiendo el segundo y el tercero o sea 1 2 caracteres 2 si volvemos al ejercicio que comenté ahorita sexto séptimo y octavo la posición inicial sería el 6 y el número de caracteres sería 3 porque se necesita el sexto el séptimo y el octavo se cuentan como caracteres cierro el paréntesis ahora que necesito extraer el tercer y cuarto carácter del número del motor tercero y cuarto entonces eso quiere decir que necesito concatenar otro texto que en este caso va a ser la misma función extrae la misma es que se puede hacer esto claro usted lo podría hacer 255 veces dentro de la función concatenar usted podría llamar 255 veces esa misma función obviamente apuntando a textos diferentes ubicados en posiciones diferentes en este caso el texto sería el número del motor la posición inicial sería el tercer carácter y cuántos necesitamos dos el tercero y el cuarto cierro el paréntesis cierro el paréntesis de concatenar observen un por unos 30 segunditos la función vamos a darle enter y ahí tenemos resuelto el ejercicio necesitamos el segundo y tercero de la placa y el tercero y cuarto del motor V8 en el otro ejercicio quedaría de la siguiente forma el segundo y tercero de la placa ZI y I0 el tercero y cuarto del motor y así sucesivamente esto es lo que tiene que ver con las funciones de concatenar izquierda derecha extrae omete cuál es la idea que ustedes sobre este archivo funciones de texto 3 intenten realizar lo que tiene que ver con el código del vehículo el código del propietario etc etc acá abajo se explica qué es lo que se desea o qué es lo que se busca para poder obtener esos esos códigos en este ejercicio y finalizando vamos a encontrar un cuadro pues que este cuadro no se va a resolver porque pues aquí se utilizan unas funciones estadísticas las cuales todavía dentro del curso que estamos realizando no se han visto entonces por consiguiente pues no no vamos a resolver ese ese se puede resolver en el momento en que veamos estas funciones porque nos van a permitir automatizar ciertos procesos por ejemplo acá dice cuántas placas empiezan por P entonces lo ideal no es que yo haga un conteo manual lo ideal es que a través de una función ya automatizada se permita cada vez que haya un cambio determinar cuántas placas empiezan por P y sea el mismo la misma función la que haga esa actualización permanente entonces este cuadrito pues no se resuelve en este caso ahora vamos para finalizar vamos a trabajar con el archivo funciones de texto 4 el archivo funciones de texto 4 lo que nos permite aquí vamos a ver más que funciones vamos a ver una herramienta que la encontramos en la cinta datos que se llama texto en columnas está en el grupo de herramientas de datos esta herramienta lo que nos permite es que nosotros podamos dividir ciertos valores contenidos en una sola celda en columnas independientes eso hace esta herramienta entonces vamos a iniciar con unos casos sencillos y vamos subiendo el nivel de acuerdo al ejercicio entonces tenemos estos datos esto cuando sucede esto es muy habitual por ejemplo en el software en los programas que tenemos dentro de las empresas cuando necesitamos de pronto hacer un análisis de información en excel exportamos la información del software y hay software algunos que entregan la información así como toda junta toda pegada entonces es en ese momento donde se nos complica digamos como el proceso para poder trabajar en excel en este caso inicial porque digamos que necesitamos o requerimos dividir la información entonces aquí nos damos cuenta que está como el código de la cédula o el need un primer nombre y los dos apellidos de la persona acá pasa algo y obviamente es puntual con el ejercicio y es que estamos viendo que todas las el componente o como está distribuida la información es muy casual o sea es muy sencilla ¿por qué? porque tiene la persona un solo nombre y tienen dos apellidos entonces esto va a ser un proceso muy sencillo pero lo ideal es que veamos todo ese proceso entonces ¿qué hago? simplemente yo selecciono la columna selecciono la columna voy a datos y activo la herramienta texto en columnas cuando yo activo la herramienta texto en columna se abre este asistente y inicialmente él me pregunta que cómo tengo la información si la información la tengo delimitada o si la tengo de ancho fijo mucho cuidado con el de ancho fijo el de ancho fijo lo utilizo cuando yo estoy 100% seguro cuando estoy muy seguro que la información que yo necesito separar todos tienen la misma longitud si yo observo aquí estas dos primeras cédulas mire que tienen la misma longitud pero miren que el nombre de Camila con el de Judy ya no tienen la misma longitud Camila tiene 2, 4, 6 caracteres Judy tiene apenas 4 y si me voy a la tercera cédula me doy cuenta que es una cédula que tiene menos dígitos que las dos primeras entonces acá en este ejemplo no me serviría de ancho fijo porque en el momento en que haga la división pues puedo hacer cortes de elementos que no tienen nada que ver uno con el otro ¿qué voy a hacer? voy a utilizar la opción delimitado delimitado es cuando yo tengo o caracteres o espacios o simbología que es la que está generando que esas cadenas se puedan separar en este caso yo encuentro que la delimitación que hay entre un valor y el otro es el espacio entonces voy a decirle delimitado siguiente en esta sección yo selecciono ese elemento que es el que me está delimitando esas cadenas de texto en este caso no es una tabulación se van a dar cuenta que acá se va a mostrar la vista previa una vez yo seleccione el espacio miren automáticamente como va a quedar ya me lo dividió ahora le voy a dar siguiente desde aquí yo podría configurar cada columna yo generalmente no lo hago desde acá y además de eso me dice donde quiero traer el resultado final si yo lo dejo en A1 o sea aquí lo que va a hacer es que en esta celda va a colocar la primer cédula en este el primer nombre y los dos apellidos siguientes pero como yo ya tenía una tabla predestinada para trabajar en ella que donde yo quería que la llegara la información entonces lo que yo voy a hacer es que voy a proceder a cambiarle el destino entonces borro ese destino y simplemente le digo que el destino va a ser a partir de acá ojo cuando ustedes seleccionen un destino tienen que estar completamente seguros de que no hay información para abajo o para la derecha porque obviamente él va a reemplazar ese contenido en este caso le voy a dar finalizar Excel es delicado y dice venga yo considero que usted puede tener información acá está seguro que lo va a reemplazar en este caso estamos seguros que no hay nada le voy a decir que sí y ahí nos ha dividido la información por columnas ya de esta manera pues yo podría aplicar filtro y trabajar con la información que yo tengo este es el primer escenario bueno vamos a mirar un segundo escenario en el segundo escenario estamos viendo la misma cadenas pero el elemento que delimita un dato con otro ya no es el espacio es como un signo de pesos entonces acá es lo mismo selecciono datos texto en columnas de igual forma la información se encuentra delimitada ya no es por el espacio mire que no me está dividiendo sino que es por el carácter signo pesos entonces simplemente lo coloco y abajo en la vista previa ya me di cuenta que el proceso lo hizo de forma correcta simplemente le doy siguiente ya me está preguntando que donde quiero voy a dejarlo acá en a1 porque pues acá tenía la tablita ya saben que seleccionaría esta celda en destino pero lo voy a dejar ahí para que se den cuenta lo que va a suceder finalizar me dice que si hay datos de igual forma datos no hay acá le voy a dar que aceptar y miren lo que sucedió simplemente me dividió en las cuatro columnas que daba que hubiese pasado si hubiese de pronto una persona que tuviera dos nombres o tres nombres o nombres compuestos como Héctor de Jesús pues que hubiera ocupado dos columnas más entre la información que hubiese estado y ahí para adelante me la hubiera reemplazado entonces ahí es donde viene el elemento indispensable de tener mucho cuidado porque puede suceder eso ahora yo que podría hacer simplemente selecciono desde el borde arrastro la información y la ubico donde la quiero como ahí estoy reemplazando simplemente volvería a colocar los bordes y ya tendría reemplazada la información estos son escenarios digamos los sencillos simples pasemos a un escenario de pronto un poco más distinto entonces en este mismo archivo funciones de texto 4 aparece una hoja de cálculo que se llama llamar ejercicio ¿cuál es el objetivo de esa de esta hoja? es que usted recuerde que en este caso vamos a trabajar con dos archivos planos miren la extensión de los archivos txt y txt si ustedes se remiten a la plataforma y dentro de lo que yo les voy a mostrar los archivos existen funciones de texto texto en columnas y texto en columnas 2 pero miren que son archivos de la siguiente característica txt ¿eso qué quiere decir? que son archivos que no se van a poder abrir en excel no hasta la lo que vamos a ver si yo abriera este archivo automáticamente se abre a través del blog de notas pero aquí estamos viendo algo acá se puede observar algo y es que tenemos unos códigos y tenemos obviamente unos nombres y unos apellidos aquí podemos determinar algo y es que estamos identificando que los códigos todos los códigos tienen cuatro dígitos entonces yo ¿qué voy a poder hacer aquí? ahí sí puedo ahí sí podría utilizar la opción de ancho fijo ¿por qué ancho fijo? porque estoy seguro que hay unos valores que tienen la misma longitud entonces vamos a ver cómo lo podría hacer ¿cómo podría importar esta información a excel? entonces yo me voy para excel no necesito estar en este archivo ustedes pueden abrir una hoja nueva simplemente se viene en archivo y le dice que van a abrir van a abrir un archivo ¿qué hacen? pues lo van y lo buscan donde lo tengan almacenado en sus computadores si yo lo busco acá que aquí están esos dos archivos texto en columnas yo no los encuentro porque obviamente él está abriendo solamente archivos de excel es acá donde deben tener esa presente ese cambio que van a hacer ¿cuál es? que en vez de decir todos los archivos ustedes simplemente despliegan y le dicen todos los archivos de excel y lo pasan a todos los archivos ¿qué significa eso? que ya excel no va a distinguir solamente las extensiones xls o xlsx sino que va a tener en cuenta todas las extensiones aquí ya nos dimos cuenta que hasta cargan archivos comprimidos obviamente pues abrir un tipo de archivo de estos sería no sería conveniente para excel acá ya me apareció texto en columnas simplemente lo que hago es que le doy abrir entonces ¿qué va a pasar? excel identifica en ese archivo que hay información entonces lo que él necesita es importarla desde ese archivo plano a excel a excel necesita traerla de allá para acá entonces él me muestra una vista previa vea aquí lo estamos viendo ¿qué voy a hacer? voy a definirle si la información está delimitada o de ancho fijo entonces yo les decía que los códigos tenían esa característica y es que era cuatro dígitos pegados del nombre en este caso voy a utilizar en primera medida de ancho fijo luego separamos los nombres con los apellidos con delimitado porque pues tienen un espacio entonces de ancho fijo le doy siguiente y miren la pantalla como es de diferente a cuando uno escoge delimitado selecciona delimitado miren lo que dice para crear un salto de línea haga clic en la ubicación deseada estos son los saltos cuando yo aplico estos saltos eso es lo que me va a dividir el texto si yo lo dejara acá quedaría esta columna entera estos pedacitos en otra columna y él me entregaría unas columnas vacías pero quedaría de esa manera para eliminar un salto haga doble clic en la línea entonces si yo le doy doble clic en la línea mire como los elimino y si lo que necesito es moverlos simplemente cojo la línea y la desplazo en este caso la necesito ubicar acá esta no la necesito porque los nombres no tienen la misma longitud todos si todos tuvieran la misma longitud podría ser esos dos saltos pero en este caso no entonces voy a eliminarla ya voy a separar los códigos de los nombres siguiente él en este caso ya no pregunta ubicación porque recuerden que lo que yo estoy haciendo es que estoy importando una información de un archivo plano hacia Excel pero ya me mostró que va a quedar dividido en dos columnas le voy a dar finalizar él me abriría un archivo nuevo con el nombre del archivo que tenía que exportar ahí está acá ya pudimos identificar algo y es que los códigos lastimosamente perdieron los dos ceros hacia la izquierda recuerden que los códigos se iban 0015 0016 y uno se puede preguntar o uno podría pensar venga serán necesarios esos dos ceros inicialmente si hablamos de un sistema si hablamos de un sistema que maneja una codificación si es indispensable porque en el momento en que usted le ingresa esa información al sistema usted la ingresa como 0015 y él me va a decir que es Paola Medina pero si yo ingreso el 15 muy seguramente me va a decir que es un dato que no reconoce que no identifica entonces ahí tendríamos problemas ya vamos a organizar eso ahora que nos queda dividir esta columna entonces selecciono datos texto en columna le digo que es delimitado siguiente por espacio mire que ya me la dividió siguiente este si me va a preguntar el destino desde B1 correcto finalizar y ahí tengo ahí acabo de dividir entonces ya pude organizar mi base de datos entonces ahora que vamos a hacer vamos a tratar de organizar estos datos para que nos queden con esos ceros iniciales entonces ahí hay que tener presente algo y es lo siguiente porque pues en este tipo de situaciones hacen muchas preguntas referente a lo mismo en este caso nos vamos a imaginar el escenario donde necesitamos dos ceros y los dos dígitos los dos números siguientes pero puede suceder que usted tenga un escenario donde pronto son dos ceros y tres algunos códigos con tres dígitos después o con dos entonces ahí es donde yo ya recomiendo pues hacer personalizaciones ya muy puntuales ¿si? entonces si yo sé que de aquí hasta acá van con dos ceros iniciales pero de aquí para adelante van con tres ceros iniciales entonces personalizo primero uno y luego personalizo el otro en este caso toca porque recuerden que cuando yo le escribo un cero a la izquierda excel y coloco un dígito pues ese cero a la izquierda no representa para él un elemento importante para una operación entonces por esa razón los oculta entonces en este momento como yo lo que necesito es colocarlo entonces selecciono me voy para inicio y abro la ventana de formato de celda a través de esta pestañita formato de número formato de celda ahí se abrió o la otra es que sobre lo que seleccioné clic derecho formato de celdas y voy a esta pestaña que se llama número luego de que esté en número voy a darle personalizada y en personalizada como aparece en general la voy a borrar y le voy a decir vea yo necesito dos ceros iniciales y luego de eso necesito dos cualquier dígitos un uno un tres un dos un cinco un nueve un ocho un tres un ocho un tres un nueve un dos un uno miren que automáticamente en la muestra me está indicando cómo quedaría entonces coloqué dos ceros porque eso era lo que necesitaba y necesito después de los dos ceros dos dígitos cualquiera combinados acá miren que esos dígitos están combinados así como acá hay un un cinco podría ser un cinco uno podría ser un tres ocho podría ser un nueve nueve podría ser un ocho siete entonces por eso coloco las almohadillas o los numerales aceptar y ahí tengo los dos ceros hacia la izquierda entonces ahí es donde yo les explicaba que si yo necesitara tres o tres números pues yo ya tendría que hacer una personalización más individual porque digamos que si yo coloco acá formato de celdas número personalizada yo digo es que necesito tres ceros pero también necesito tres números entonces ¿qué va a pasar? que cuando yo escriba por ejemplo aquí 032 mire lo que sucede él obligatoriamente coloca los tres ceros y pues como en este caso coloque dos dígitos pues dos si yo coloco 659 él automáticamente me va a colocar los tres ceros iniciales si coloco uno me va a colocar los tres ceros iniciales y el uno no más mire que son personalizaciones de acuerdo a lo que yo necesite pero si yo coloco 1598 mire ah voy a aquí no porque esa no la había seleccionado acá 1598 mire lo que va a suceder que de los tres ceros que yo había seleccionado pues él me ocupó uno de ellos ahora este 3565 eran tres ceros va a quedar solamente un uno uno no más un unito cero cero eran tres pero como el número en dígitos era tan grande entonces él ocupa esa posición entonces eso es lo que quiero que quede claro porque hay veces que toca hacer personalizaciones muy puntuales o muy precisas frente a la información que yo tengo ahora que vamos a hacer vamos a llamar el siguiente archivo entonces yo lo puedo hacer desde acá archivo abrir examinar texto en columna 2 miremos a ver cómo está este miren cómo está este pasa lo mismo que tiene unos códigos de tres dígitos entonces puedo yo puedo arrancar con el que quiera yo puedo por ejemplo separar primero los nombres de los apellidos y luego separo este pero como por orden para que me queden acomodados desde la columna inicial voy a empezar con los códigos de los nombres el siguiente voy a aplicar el salto acá entre los códigos y el nombre siguiente finalizada ahí está el archivo nuevo ahora vemos que esto es una base de datos española entonces lo que fue con tilde pues el software lo reemplazó acá lo que vemos es que está como el nombre de los apellidos y como la dirección de esa persona y están separadas con un guión selecciono datos texto en columnas delimitados siguiente otro guión ya lo separó miren finalizar entonces ya tenemos separada la información los códigos los nombres y como la dirección de residencia de esa persona ahí está entonces ahí tenemos la herramienta texto en columnas que se utiliza para eso espero pues que este video sirva para el proceso de formación hemos culminado todo lo que tiene que ver con funciones de texto y hemos finalizado la herramienta y hemos visto cómo funciona la herramienta texto en columnas muchas gracias de la herramienta de la herramienta de la herramienta